Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os muestro qué hacer para conseguir el logro o trofeo disparo perfecto. Se realiza en el capítulo 1 tras jugar al escondite con los dos niños. Iremos al río con Hugo. Allí lanzará unas piñas al agua y deberemos dispararlas a todas. No se puede disparar al primer cono de piña, solo sacas la onda después de que se haya hundido. Tras esto debes disparar a todos los demás. Apuntamos y disparamos en cuanto se pueda. El logro o trofeo se desbloquea después de la escena y si habéis fallado no podéis reiniciar la sección directamente ya que se hace guardado automático tras esto, pero se puede salir al menú principal y reproducir el primer subcapítulo. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sí! ¡Vienen más barcos! Ninguna sucia magia mancillará este reino. ¡Sí! ¡La magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos de roceder. ¡Porque somos la casa de Rune! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Estaba de paso y escuché tu onda. ¡Ah! Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿Quién eres? Me llamo Tony. ¡Vivo cerca! Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tony? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana. ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora, luchemos! ¡Vaya! ¡Menudo! ¡Jeje! ¡Soy bueno! ¡Pero siguen viniendo! ¡Y siguen corriéndome! ¡No podrán conmigo las defensas! ¡Y por favor, Tony! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Sí! ¡Están conmigo! ¡Un aire! ¡Jajaja! ¡Hulo malvado! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Calma! ¡Empiezas a ver el piso del diablo! ¡¡Bergia! ¡Gervia! ¡Gervia! ¡Vaya! ¡Y no hay modales! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Dales el golpe de gracia, Tony! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Bomba va! ¡Oh no! ¡Hungo! ¡Ha cubierto! ¡Vale! ¡Muy bien, chicos! ¡Has ganado! ¡Se rinden! ¡Rendición aceptada! Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre, con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. ¡Que se dé bien! Adiós, Tonin. ¡Qué majo! Seguidme, Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Lidiste un montón! ¡Eres una capitana genial! Y Tonin lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé, pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser.